Era muy orgulloso y muy buen muchacho, estudió y decidió de ir a servir al sargento allá en el AMI. El especialista del ejército Rafael Nieves Jr. de 22 años de edad murió en Afganistán el pasado 10 de julio, tras un ataque terrestre durante una operación de patrullaje y deja una esposa y dos hijos, quienes hoy intentan acostumbrarse a la ausencia de su ser querido. Un poquito destrozada por mi sobrina, es bien fuerte y quiere echar para adelante porque él hizo lo que tenía que hacer para su estado y eso. Nieves se unió al ejército en 2009 y se encontraba en su primer tour en Afganistán. Están muy orgullosos porque él es un héroe, un héroe americano, un héroe cristiano, defendiendo los valores de libertad, democracia y las cosas de Dios. Durante la ceremonia, su esposa aseguró que lo que más extrañará es su sonrisa y cómo iluminaba el cuarto cuando él entraba. Durante una ceremonia muy emocional, la familia y amigos de este soldado que murió en Afganistán le dieron su último adiós aquí en la iglesia de Santa Luscious, en esta ciudad del condado de Hudson. Desde Jersey City, Celia Mendoza, News 12 New Jersey en español. ¡Gracias por ver el video!